Hola, mi nombre es Maela por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Hoy vamos a ver cómo transformar un maquillaje de día, simple como el que tengo puesto, en un maquillaje de noche, un poco más arreglado para salir, simplemente con algunos retoques. Vamos a empezar por retocar las sombras de ojos. Yo tengo una sombra en tonos naturales, muy tranquilos, y vamos a agregarle algunos toques de color. Vamos a empezar poniendo esta sombra de Natalia de Nona en este tono azul, en la parte externa del ojo, como para reforzar lo que sería la profundidad. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, marcando como una B chiquita. Con una brocha limpia, gordita, lo vamos a integrar. Ahora vamos a tomar de esta paleta de Roots Cosmetics un poco de este tono negro, opaco, y lo vamos a poner acá, reforzando, solamente en el ángulo exterior. De nuevo integro con esta brocha más gordita y limpia. Ahora voy a tomar un color un poquito más claro, como este azul, así más metálico, más brillante, y lo voy a poner en esta parte. Y de nuevo con esta brocha siempre integro, 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 integro todo, para que quede bien mezclado, donde, o sea, que no se note, donde empieza una y donde termina la otra. Siempre integro con la brocha limpia, o sea, sin agregar más sombra, simplemente integro la sombra que coloqué con la otra brochita. Ahora vuelvo a estas sombras de Natalia de Nona, tomo este color dorado con el dedo, para que sea más potente, y lo aplico en esta parte. Y nuevamente integro. Ahora con una brochita, así, más chatita, vuelvo al color azul que usé al principio, este, y voy a poner en la parte de abajo del ojo. Solo en la mitad exterior. Solo en la mitad del ojo. Y con esta brochita, así, chatita, tomo un poquito del dorado, este dorado de nuevo, y pongo en la parte del medio, hacia adentro. del medio, hacia adentro. Y vuelvo a aplicar también acá. Y ahora voy a la de Root Cosmetics de nuevo, y voy a tomar esta color. de Root Cosmetics de nuevo, y aplico también acá. de Root Cosmetics de nuevo, y aplico también acá. de Root Cosmetics de nuevo, y aplico también acá. Vuelvo a mezclar, a integrar un poco todo. de Root Cosmetics de nuevo, y aplico también acá. de Root Cosmetics de nuevo, y aplico también acá. y aplico también acá. y aplico también acá. y ahora retoco. y ahora retoco. polvo que a veces con estas sombras de color puede pasar retoco un poco el corrector lo difumino con esta esponjita humedecida y retoco un poco la máscara de pestañas con esta de este eluder y un poco también las pestañas de abajo sobre todo en los exteriores retoco la mente pestañas de exteriores y ahora vamos a hacer los labios vamos a poner un tono rojo con esta lápiz de este eluder delineo vamos a poner un tono rojo y ahora con este tono también de este eluder que es el 332 bold face que es un rojo bastante intenso con maquillado con esta lápiz de la mesa que es el video bueno y así quedó transformado el maquillaje y pasamos de un maquillaje de día simple como el que tenía cuando arrancamos el video simplemente con un poco de sombra en los ojos, retocando el corrector de ojeras y un labial más intenso a maquillaje de noche espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica chao, nos vemos la próxima chao